la inmaculada concepción patrona de los estados unidos de américa quiero comenzar hablandote de este dogma de fe la virgen patrona de los estados unidos de américa es la inmaculada a mediados del siglo 19 más precisamente en 1847 la inmaculada fue nombrada patrona de ese país la decisión la tomó el papa pio 9 años después su santidad proclamó como dogma de fe lo que la tradición popular había sostenido desde principios de la iglesia la santísima virgen maría en el primer instante de su concepción por una gracia y privilegios singulares otorgados por dios todopoderoso en vista de los méritos de jesucristo el salvador de la raza humana fue preservado libre de toda mancha del pecado original la inmaculada concepción de maría una fiesta llamada la concepción de maría surgió en la iglesia oriental en el siglo séptimo luego llegó a occidente en el siglo siguiente es recién 400 años después que recibió su nombre actual la inmaculada concepción en lucas 1 a 28 el arcángel gabriel se dirige a maría como llena de gracia en ese contexto esta frase significa que maría está recibiendo toda la ayuda divina especial necesaria para la tarea por delante sin embargo la iglesia crece en entendimiento con la ayuda del espíritu santo este guió a la iglesia especialmente a los no teólogos a la idea de que maría debía ser la obra más perfecta de dios al lado de la encarnación o más bien la asociación íntima de maría con la encarnación exigió la participación especial de dios en toda la vida de maría una mística mujer una monja que trabajaba en cincinnati recibió apariciones de la virgen mildred marín usel nació en brooklyn nueva york el 2 de agosto de 1916 pocos días después fue bautizada en la iglesia de la santísima trinidad en mantrouse st en el barrio de williamsburg de brooklyn poco después de eso la mamá y el papá de mildred se mudaron a cleveland ohio el padre de mildred constructor de casas había escuchado que había más oportunidades en el área de cleveland y se fueron una espiritualidad pronunciada rodeó a mildred incluso desde una edad temprana a los 14 años ingresó a la congregación religiosa de las hermanas de la preciosa sangre en dayton ohio cuando tenía 17 años hizo sus primeros votos como profesa religiosa y se le dio el nombre de hermana mary ephraim un nombre que significa doblemente fructífero los deberes de la hermana mary ephraim eran una combinación de tareas domésticas y la enseñanza en el jardín de infantes cuando tenía 21 años fue enviada a trabajar a la cancillería en cincinnati ohio fue allí donde conocería a un hombre santo que con el tiempo se convertiría en su confesor y su mentor también se convertiría en arzobispo se llamaba padre paul y bull ninguno de los dos tenía idea de los planes especiales que dios tenía para los dos fue en 1940 cuando la hermana mary comenzó a recibir mensajes y revelaciones interiores con claridad y detalles específicos estos mensajes venían directamente de jesús y le dijeron que su misión ayudaría a la santificación de la familia ella comenzó a llevar un diario y documentar todas estas cosas una de las citas tomadas de su diario fue la siguiente reza 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 o mi pequeña paloma blanca ahora y sacrificate por las almas de los pobres pecadores cuánto se pierden porque no se reza por ellos no se hacen sacrificios por ellos jesús incluso le dio a la hermana maría un mensaje para el padre libo le dijo que le transmitiera no se desanime ante las cruces que lo esperan porque yo el gran sumo sacerdote voy delante de él llevando la parte más pesada de su cruz solo busco a los humildes y modestos de corazón fue después de este mensaje que recurrió al padre libo para que la guiara el sacerdote recién había sido ordenado poco tiempo antes él sería su confesor y su asesor hasta que muriera en 1972 antes de 1956 la hermana mary pasó tiempo en muchos lugares diferentes trabajó en room city indiana denver colorado dakota del norte de regreso a cincinnati y luego ottawa ojayo aquí fue visitada por san miguel ángel de la paz para prepararla para lo que estaba por venir le dijo que satanás haría todo para evitar que ella hiciera lo que jesús quería la santísima virgen se apareció por primera vez a la hermana mary efreme el 25 de septiembre de 1956 llevaba un manto azul y una túnica blanca como nuestra señora de lourdes nuestra señora le dio a la hermana maría un mensaje que era una promesa de grandes milagros del alma para sus hijos en los eeuu y prestaban atención al llamado al arrepentimiento también expresó su satisfacción por el hecho de que la iglesia católica en eeuu le había dedicado un santuario nacional en washington dc al día siguiente el 26 de septiembre nuestra señora se le apareció a la hermana mary con un lirio en la mano derecha estaba vestida de blanco sin adornos de ningún tipo su velo era blanco y le llegaba hasta la cintura su manto y su túnica también eran de color blanco puro y un broche de oro la mantenía unida llevaba una corona de oro y su corazón estaba rodeado de rosas y enviaba llamas de fuego la hermana mary escribió que nuestra señora dijo con una hermosa voz soy nuestra señora de américa deseo que mis hijos me honren por la pureza de sus vidas la santísima madre le mostró a la hermana mary una medalla que quería que realizara honrándola como nuestra señora de américa la hermana le dio un bosquejo al obispo leibull y él lo hizo colocó su imprimatur en el boceto otro mensaje de la santísima virgen a la hermana epren la virgen pidió que eeuu se enfoque en la virtud de la pureza también habló sobre la santísima trinidad en la familia cristiana con la sagrada familia jesús maría y jose como modelo el 5 de octubre de 1956 nuestra señora inspiró a la hermana a escribir una oración a nuestra señora de américa esta oración y la medalla de nuestra señora de américa recibió aprobación formal en 1963 con imprimatur de mansinger paul f leibull en aquel tiempo bispo auxiliar y vicario general de la arquidiócesis de cincinnati la hermana maría efre en tuvo a dicho monseñor como director espiritual muchos años hasta su muerte en 1972 durante ese tiempo el obispo autorizó que se imprimieran los mensajes recibidos de la virgen el 13 de octubre 1956 la virgen pidió que una estatua de nuestra señora de américa se entronice en el santuario nacional de la inmaculada concepción en washington dc como un lugar especial de peregrinación y protección especial para este país nuestra señora prometió milagros mayores que en lourdes y fátimas y sus hijos escuchan sus advertencias y satisfacen sus peticiones dijo que esto se lograría por medio de sus hijos leales los obispos de eeuu la fiesta de la inmaculada concepción de maría el 8 de diciembre es una celebración solemne de los católicos en todo el mundo años más tarde en el 2007 el cardenal raymond burke presentó una carta a la conferencia de los obispos de los eeuu en la que escribió lo que se puede concluir canónicamente es que la devoción fue aprobada por el arzobispo leibold y lo que es más fue promovida activamente por él además a lo largo de los años otros obispos han aprobado la devoción y han participado en la devoción pública a la madre de dios bajo el título de nuestra señora de américa santuario el santuario nacional de la inmaculada se encuentra en washington dc actualmente es la basílica católica más grande de ese país de norte américa también es el santuario mariano más importante a nivel nacional su edificación la aprobó el papa pío decimo en el año 1913 la primera piedra se colocó en 1920 y la inauguración se concretó recién en el año 1959 el santuario con capacidad para 10 mil fieles fue visitado por tres papas san juan pablo segundo en 1979 benedicto 16 en el año 2008 y por el papa francisco en el año 2015 más de un millón de peregrinos llegan por año de todas partes del mundo a conocerlo en sus más de 7 mil metros cuadrados de superficie posee capillas y oratorios que incluyen varias advocaciones de la virgen maría la que recibe más visita es la que posea la virgen de guadalupe patrona de méxico también la capilla de la virgen de la caridad del cobre de cuba es muy concurrida esta pluralidad de capillas y oratorios de la inmaculada simboliza la diversidad cultural de los eeuu además de la reverencia a la virtud que tienen en común la fe la basílica es la representación cabal del fenómeno migratorio honrando las devociones de la virgen maría de los inmigrantes que han llegado de todo el mundo el santuario ofrece visitas guiadas con una duración aproximada de una hora en el recorrido se visitan las 70 capillas también se brinda información sobre la historia del santuario la inmaculada sobre su arquitectura y las obras de arte eclesiásticas que están en él oración oración a nuestra señora de américa escrito por orden de nuestra señora el 5 de octubre de 1956 por la hermana maría efrén o madre inmaculada reina de nuestro país abre nuestros corazones nuestros hogares y nuestra tierra para la venida de jesús tu hijo divino junto a él reina sobre nosotros o celestial señora tan pura y tan brillante con el resplandor de la luz de dios que brilla dentro y alrededor tuyo se nuestra líder contra los poderes del mal que instigan luchando contra las almas redimidas a tan gran costo por los sufrimientos de tu hijo y de ti misma en unión con él del mismo salvador que nos ama con caridad infinita nos reunimos alrededor tuyo o madre casta y santa virgen inmaculada patrona de nuestra amada tierra decididos a luchar bajo tu estandarte de la santa pureza en contra de la perversidad que haría del todo el mundo un abismo de maldad sin dios y sin tu amoroso cuidado maternal consagramos nuestros corazones nuestros hogares nuestra tierra a tu purísimo corazón o gran reina que el reino de tu hijo nuestro redentor y nuestro dios puede ser firmemente establecido en nosotros no pedimos ninguna señal especial de ti dulce madre porque creemos en tu gran amor por nosotros y ponemos en ti nuestra confianza completa nos comprometemos a honrarte por la fe el amor y la pureza de nuestras vidas de acuerdo a tu deseo reina sobre nosotros entonces o virgen inmaculada con tu hijo jesucristo que su divino corazón y tu purísimo corazón sea siempre entronizado y glorificado entre nosotros utilízanos a nosotros tus hijos de américa como tus instrumentos de paz entre los hombres y las naciones obra tus milagros de la gracia en nosotros para que podamos ser la gloria de la santísima trinidad quien nos ha creado redimido y santificado que tu valiente esposo san jose con los santos ángeles y los santos te asistan a ti y a nosotros en la renovación de la faz de la tierra entonces cuando nuestro trabajo haya terminado ven inmaculada madre santa y como nuestra reina victoriosa llévanos al reino eterno donde tu hijo reine para siempre como rey amén yo